Oh, 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 ah, 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 ah ¿Sí que más con papé, son compañeros? ¡Margadito! ¡Doblet ver! ¡Cantan! ¡Vira doble perichón! Don Periño, Lidia, gala, lentes en la cara, pues sin lavar Triple lavada, hay una bandida que me llama, quiere mi lado Nadie no está mal, porque me seduce como animal Tengo una sobranada al Instagram, solo disfrutar, solo disfrutar Por ejemplo, es el bien placosa, la que navegamos y la volamos Y en la fría de cien, ya te tronamos la paja, si es en Yolanda Me voy a empezar, con el Víctor Rosa, plomita de Wax En el San Andrés, pero deja de ver, las carros y fe Esas estrellas me atoraron las paredes de alguien, te desapanaron Es el coque, me gusta el ambo, pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer, le gustaría si quiere mi carriera Oh 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 Gracias por ver el video